Claro, porque los bots se pueden poner en modo de cobertura, entonces te siguen y disparan a los que tú dispares. Fuera brumas. El otro día lo leí en un foro de mierda de estos, bueno en un foro de los que denunciaban chetos. No ha venido nadie. Gracias. ¡Hija de puta! Muy bien. ¿Estás ensuando más? Vale. Vamos a expandir el siguiente tirano. Hola chaval, ahora vas y me buscas. En la guía telefónica. Me cago en... ...en la guía telefónica, en la guía telefónica. Me cago en el esquina de recursos para la cubana de la escena. Me cago en la guía telefónica, a la guía telefónica. Me cago en la guía telefónica. Me cago y me cago en la guía telefónica. Me cago en elIO. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah!